Continuamos en pantalla libre y Deuda Interna es una organización nacional sin fines de lucro que comenzó sus actividades por el año 2007 y se dedica a trabajar en salud, en derechos, en cultura. Nosotros vamos a comunicarnos con Rosana Cardoso, ella es una enfermera universitaria quien está trabajando en esta organización en Deuda Interna con las comunidades aborígenes del norte. Rosana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto saludarte. Rosana, ¿hace cuánto estás trabajando en Deuda Interna? Más o menos unos cuatro años. Vos estás, obviamente por tu título universitario, abocada al área de salud y estás trabajando con la comunidad huichis. Así es, yo me acerqué a Deuda Interna, bueno, tiene varios proyectos que abordan distintas problemáticas a los pueblos originarios. Obviamente yo me acerqué por mi profesión a trabajar desde el hospital móvil. Así que, bueno, plantea también un nuevo paradigma de salud, ¿no? Salir de lo que es el hospital que estamos acostumbrados, el monolítico, donde el paciente tiene que esperar e ir a la consulta de un médico o de un profesional de salud. Y bueno, en la propuesta de Deuda Interna es todo lo contrario, ¿no? Poder salir a buscar la gente, a trabajar con la gente, a ver más allá de sus problemas físicos quizás en ese momento. Contanos, Rosana, ¿cómo es el trabajo con este hospital móvil, con esta unidad sanitaria itinerante? Bueno, nosotros actualmente estamos viajando en nuestros autos particulares porque, bueno, no tenemos aún la infraestructura que nos gustaría tener para brindar una calidad de atención, digamos, el acceso a la salud que todos los habitantes argentinos merecen, ¿no? Así que, bueno, viajamos en nuestros autos particulares, médicos, enfermeros, psicólogos, veterinarios. Y, bueno, hacemos atenciones en distintas comunidades, del Chaco Salteño por el momento también. Y, bueno, abordamos no solo la atención física del momento, que es inminente y que se necesita hacer, sino que también, bueno, valoramos todo lo que es lo sociocultural y, bueno, vamos viendo qué se puede ir modificando para mejorar el estado de salud de las personas. De ahí vemos que hay, por ejemplo, muchos problemas con el agua, entonces hay otro proyecto de Deuda Interna que es las instalaciones de los pozos de agua, entonces, bueno, vamos trabajando así en conjunto y también traccionando políticas públicas, o sea, poder hacer la atención de algunas personas y si necesitan derivación, porque el caso es un poco más complejo, el gobierno en ese lugar puede hacerse cargo de gestionarle la derivación o de recibirlo en algún hospital que necesite para mejor atención, ¿no? Como vos decís, Rosana, no solamente atienden estas necesidades primarias o derivaciones, imagino que también trabajan en la educación, educar en la prevención, en la promoción de la salud. Así es. Sí, sí, digamos, está todo eso contemplado y, por supuesto, también el tema de recuperar sus conocimientos ancestrales, digamos, hay muchos conocimientos que tienen, digamos, como guardados que por ahí la ciencia nuestra los va tapando y la verdad que en el medio del monte cuando uno no tiene nada a veces es bueno poder tener esos conocimientos y recurrir para, digamos, poder solucionar algunos problemas de salud que son inminentes y que, bueno, al no haber ningún profesional cerca necesitan otros cuidados, ¿no? Entonces, bueno, también fomentamos el trabajo desde la farmacia comunitaria que es un poco lo que es la amalgama entre la ciencia convencional, la ciencia nuestra, el fármaco ya procesado y, bueno, y las cosas que vamos aprendiendo de acuerdo a cada referente comunitario en esa zona, ¿no? Los chamanes y, bueno, las mujeres más ancianas que tienen este conocimiento y este poder ancestral, ¿no? Es un poco fomentar también el respeto y revalorar esa cultura. Cuánta sabiduría, ¿no? Cuánta sabiduría en esas comunidades ancestrales. Rosana, ¿están organizando un próximo viaje? Sí, el fin de semana que viene está saliendo un equipo de Córdoba, bueno, visitar dos comunidades porque, bueno, además de, como te decía recién, de hacer atención primaria, hacemos también algunos relevamientos que son más que importantes y, bueno, y ahora estamos también trabajando con equipos de veterinarios que nos ayudan con la desparasitación de los animales, bueno, y el manejo en control de plagas, sobre todo la vinchuca, que es bastante problemática en la zona. Hay muchos casos de chagas muy graves y, bueno, lamentablemente no estamos teniendo muy buena repercusión en el Estado respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando interdisciplinariamente con la gente de veterinaria para ver cómo podemos ir solucionando el problema. A su vez, también, por ejemplo, junto con unos alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura, se presentó también una propuesta en una de las comunidades para mejorar un, digamos, el prototipo de viviendas, para hacerla más saludable, con más ventilación, que no esté propenso al tema de las vinchucas. Así que, bueno, estamos trabajando también un poco con eso. Mucho por hacer, Rosana. Imagino que comenzaron, ¿no?, de a poco a trabajar en esas comunidades y con cada visita, con cada viaje, van descubriendo nuevas necesidades, nuevos aportes que cada uno de ustedes puede hacer desde su lugar, desde sus conocimientos y quieren colaborar en lo que más puede. Imagino que siempre queda algo por hacer para la siguiente vez. La verdad que sí, es, digamos, es muy gratificante porque no solo uno va a llevar lo que sabe o lo que aprendió en el ámbito de la educación, ¿no?, sino que también se trae un montón de otras cosas que no estamos acostumbrados. El cuidado de la madre tierra, protegernos entre la familia, o sea, un montón de valores y de cosas que también uno va por ahí. En general, las primeras veces que viaja, va con la ilusión de ir a hacer solidaridad o de sentirse como superior y la verdad que uno vuelve totalmente distinto, ¿no? Uno se da cuenta que allá no sos más que uno más, que estás en este mismo plano, digamos, entregando y recibiendo todo lo que se puede aportar y lo que se puede recibir. Hay que, digamos, es bastante interesante el trabajo. Nosotros estamos viajando desde acá de la región al Río Cuarto prácticamente una vez por mes a Salta, así que, bueno, es bastante intenso el trabajo que usted tiene. Una experiencia conmovedora la tuya, Rosana, sin duda. Vamos a seguir charlando con vos, te esperamos. Vas a estar por acá por nuestros estudios esta semana. Así nos cuentan los planes que tienen para participar de la Feria del Libro la semana que viene. Perfecto. Bueno, entonces esperamos para contarle y, bueno, invitarlos a todos a participar. Pueden informarse más en la página web. Mención a la, por favor, si querés, Rosana, la página. Bueno, www.deudainterna.org. Ahí están reflejados todos los trabajos que venimos haciendo. Y después en la página de Facebook, Facebook Deuda Interna, Fundación Deuda Interna, que es la página general, digamos, y Fundación Deuda Interna Río Cuarto, que es la página de nuestra regional. Perfecto. Allí la gente puede informarse también respecto a cómo puede colaborar con esta organización. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rosana. Hasta luego. Hasta luego.